Oye, ¿pero por qué siempre salgo el último? ¿Pero por qué? Te han visto cara de bueno, Auron Debe ser Mejor así, ¿eh? Mejor a 150 Creo que es más divertido, tío Es que 200 era un poco Un poco más carena, ¿eh? Vale, tengo una, pero no te la voy a tirar Pero a papi y Gaby sí Y yo me la como ahora Y yo me la como ahora, ¿o no? Vamos, Luzu, tú primero Y yo segundo, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? ¿Has tirado tú la bomba? ¿Te la has comido? ¡Claro que me la he comido! ¡Que voy detrás de ti, mamagüevo! ¡No, Auron! Te he dicho, cuidado con la bomba, esquívala Me lo dices, cuidado cuando ya la has tirado, mamagüevo Es que había que crear caos, Auron Piensa en eso ¡Uy, sí, 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 sí! Casi la lió La ha liado, la ha liado, la ha liado Le ha liado un poco, ¿eh, Auron? ¿Qué has hecho? Aguéntame a toda esa gente Que veo el papi y Gaby Pues que he tenido que recular en una curva Toma, te quito, te quito eso ¡Uy, uy, uy, uy! Voy un poquito... Voy un poquito burlado, ¿eh? Encárgate, encárgate de Papi Gaby Adelante, pequeño Mario ¡Mostachitos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué estoy haciendo? ¡Por Dios! ¡Venga, amigo! ¡Ay, el boomerang! ¡Me cago en su...! ¿Lo veis la antena? ¿Los problemas que tiene? No me quería meter por aquí, me he metido Puta antena de mierda Venga, venga Vale, vengo a repartir verga Un poquito de verga para todos Un poquito de verga por aquí Otra por aquí ¡Vergazo y putazo! Adelantamos a Fernan ¡Me cago en...! ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, Auron